Cuando uno habla de una historia de amor, piensa, dice, me voy a ir a vivir a una isla por amor, ¿no? O a un desierto, a un bosque, a un... a la Amazonas. Bueno, algo así pasó. Te fuiste allá, a donde termina el mundo, Karina. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿De vacaciones por Uruguay? De vacaciones por Uruguay, sí. Bien, bien, bien. Visitando a la familia, como siempre. Y bueno, sí, me fui un poquito lejos. ¿Te fuiste lejos? Es difícil llegar. Es difícil llegar. Hay un vuelo semanal, así que cada... todos los sábados. Así que al principio, cada viernes, me preguntaba, ¿quiero seguir una semana más? Claro. Pero, bueno, ahí estaba. Sí, sí, me quedé. Te quedaste, que tiró el corazón. Me tiró el corazón. ¿Desde Buenos Aires el vuelo? No, es desde Chile. Sale de Santiago. Bueno, yo tengo que ir hasta Santiago. Santiago, Punta Arenas. Punta Arenas, las islas. Bien, bien. ¿Desde Argentina hay acceso a las islas o no hay acceso a las islas? Hay desde todo Sudamérica. Solamente ese es el vuelo que hay. Claro. O sea, sale de Santiago, como te decía, y va hacia el sur de Chile. Una vez al mes pasa por Río Gallegos, bien al sur, y después vuela a las Foclans. Bien. ¿Cómo ves la historia de amor de ustedes? ¿Cómo se llama tu marido? Owen. Owen. ¿Es inglés? Él es inglés, él es nacido allá. Su padre, su abuelo. Es de varias generaciones. Así que lo conocí acá en Uruguay normal. Le salí a un boliche a través de un amigo. Estaba ahí y me charló en su español a lo gringo, digo yo. Muy chistoso. Y me hizo reír y así me cautivó. Y bueno, fue muy rápido en realidad. Hubo mucho de espíritu aventurero cuando decidí irme. ¿Cuántos años tenías? 38. Era aventurero, ¿no? Los dos, los dos. Porque uno piensa y dice, bueno, no, en este caso no hay edad para la aventura, ¿no? Pero uno piensa que cuando es más chico tiene como esa libertad de decir, bueno, me voy a cualquier parte del mundo a hacer mi vida nueva. Pero ahí corren un montón de cosas. Me imagino que tenías tu trabajo, todo. Todo, todo. Yo estaba estudiando, haciendo psicología. Yo me casé muy joven. Hice todo un poco al revés, ¿no? Como normalmente hacen las personas, ¿no? Entonces tenía, sí, 30 y pico de años, todavía estaba yendo a facultad. Tenía mi trabajo, mis amigos. Y lo más importante para mí, mi familia. Yo nací en un pueblito, Bella, 25 de agosto. Si no los nombro, me matan. Eso grande, 25 de agosto. Gracias. Y eso era para mí lo más fuerte, ¿no? Si bien yo siempre fui muy independiente, alejarme de mi familia era algo que me hacía pensarlo muchas veces. Pero el espíritu de aventura, en un primer momento, cuando uno recién conoce a alguien, no está perdidamente enamorado. Cuando tenés 15 años, tal vez. Claro. Pero los dos ya estábamos grandes, ¿no? Claro, en la adultez es distinto el enamoramiento. Es diferente. Entonces hubo una gran cuota de aventura ahí. Y cuando llegué a las islas, hubo un choque de sensaciones y un choque cultural también, ¿no? Porque siempre decimos que los gringos son fríos, porque lo decimos y porque dan esa sensación por la forma en que ellos se comunican con las personas, ¿no? Y después de 12 años de vivir allá, bueno, mucho antes, ¿no? Al poco tiempo de vivir allá, cuando aprendí a hablar inglés, porque yo no sabía inglés, me di cuenta de que ellos transmiten el afecto de una manera diferente a la que lo hacemos nosotros. Ellos tal vez no se enamoran a primera vista, pero una vez que te adoptan, que te quieren, sos parte de su comunidad. Hay un gran respeto y hay un gran sentido de pertenencia, en realidad. ¿Cómo es la vida? Contame un poco. ¿Ahora el clima es invernal? ¿Hace mucho frío? Hace frío, está nevando. Bueno, ayer estaba nevando, hoy todavía supongo que sí. ¿Los días son muy cortos? En invierno son muy cortos, pero en verano son muy largos. Ah, bien. Tenemos unas cuatro horas nada más de noche, el resto es todo día. A las cinco y media de la mañana, abrí los ojos y parece que son las ocho, las nueve. Pero el sol nunca va muy arriba, entonces el sol es tímido allá. Entonces es fresquito. Es fresquito, hay mucho viento, un viento, yo creo que el pampero nace por ahí cerca. Así que hay mucho viento, pero el frío se siente diferente. ¿Es chiquita la isla? ¿Cuántas personas viven? ¿Qué comodidades tenés? ¿Acceso a qué tenés? Me imagino que más allá de que pensamos en una isla como una isla desierta, no, es una isla que tiene todo, absolutamente todo. Tiene todo, porque es una ciudad-pueblo, 2.000 personas, vivimos en Stanley, unas 3.000 personas en el total de las islas, que es un archipiélago de más de 700 islas, con dos islas principales, West Falkland, East Falkland o Isla Oeste, Isla Este. Y tenés de todo, banco, aviones, bueno, avionetas, hay un helipuerto, hay barcos, lanchas, llevan muchos cruceros en el verano. De hecho yo trabajo para una pingüinera, le llamamos, que es una empresa que trabaja con turistas, principalmente de cruceros. Y tenés de todo. Lo único es que sentís que estás lejos porque la comunicación, o sea, el transporte aéreo es bien acotado. Claro. Yo me imagino, ¿no?, viviendo en una isla, digo, en algún momento sentir que no tengo para dónde salir, ¿no? Tenés agua por todos lados. Sí. ¿No te da como una sensación de, por más que no estés encerrado, una sensación de sofoco, de decir, bueno, y acá como salgo de este pedacito de tierra? Yo tengo la suerte de poner venir todos los años a Uruguay y a Montevideo. Y lo que me trae acá, bueno, es porque amo mi país, me encanta la Rambla, que yo creo que es el lugar favorito del mundo para mí, pero por mi familia. Pero en la época de pandemia estuve allá sin salir casi tres años. Y ahí me pasó eso, ¿no?, que yo sentía que estaba sofocada y que estaba demasiado aislada. Para mí eso fue muy fuerte porque, ah, yo necesito, no soy, no nací ahí. Tal vez para los que nacieron ahí no fue tan complicado, ¿no? Pero, no sé, yo si pudiera cumplir un sueño, yo siempre digo que yo tendería un puente entre las islas y Montevideo. Claro. Sería ideal. Es lo único que siento como que me falta, ¿no? Tener más facilidad de moverme. Pero después tenés todo. Tenés todo. El internet es un poco lento, pero... Todo lo que puedas necesitar. Pero estás acostumbrada. Exacto. Y en realidad es un... Mucha gente que va a Inglaterra o de otros países te dice, esto es como ir a una ciudad de Inglaterra o a un pueblo de Inglaterra en los años 80, ¿no? Por cómo están las casas, por cómo están las calles, por cómo se mueve la gente, porque al ser un lugar pequeño, todo es más lento, no hay apuro. Son muy estructurados, tienen los horarios como, bueno, a las 5 de la tarde tomar el té, esas cosas que pensamos de los ingleses. A las 10 de la mañana, smoke o time, así que... Y toman té, no toman... Bueno, algunos tomamos mate. Yo siempre tomo mate. Bien. Sí, tienen sus horarios bien estructurados, son muy puntuales. De hecho, Owen dice que a veces, por mi culpa, él a veces llega tarde a algún lugar, pero él siempre está antes de lo que tenía que estar. Sí. Acostumbrándote, me imagino que es diferente la cultura también, la comida también, ¿no? Todo, absolutamente. Al principio fue un choque cultural, como te decía, porque pasaba eso, ¿no? Los uruguayos somos más, y los latinos somos más del beso, del abrazo, del tocarnos así como estás, de hablar fuerte, de usar las manos. Somos más cercanos, totalmente. Somos más emocionales en cómo nos expresamos, ¿no? Físicamente. Y ellos no, ellos parece que están siempre... Y cuando llegaste, con este... Bueno, sabemos lo que pasa con Argentina, esta disputa que tuvieron toda la vida, y que hasta el día de hoy los argentinos siguen insistiendo con que las Islas Malvinas son argentinas. ¿Hay algo que todavía dentro de la isla siga manteniendo como esa distancia con la Argentina? ¿O vos cuando llegaste te preguntaron si eras argentina en vez de uruguaya? ¿O ellos sienten como esa lucha? ¿O es solamente que pasa en Argentina y no pasa ahí en las islas? Mirá, en las islas pasa desde el punto de vista de... Bueno, de los medios de comunicación, por ejemplo, y desde el punto de vista político, ¿está? Pero hay... Allá viven familias argentinas, de hecho, una de mis mejores amigas es Buenos Aires, y no se habla del tema entre nosotros, así como... No hay un tema. De hecho, van muchos turistas argentinos, por diferentes motivos, y no, el tema es principalmente político, y en realidad con respecto a eso, a mí me pasó, claro, yo conocí ese lugar de chica, yo había escuchado ese lugar como las Malvinas, porque por la guerra y eso, a pesar de que yo era muy pequeña, muy pequeña. Bueno, mi marido estaba ahí, en ese momento, él tenía seis años, y obviamente él creció en ese lugar y tiene otro sentimiento muy diferente a los que podemos tener las personas que no crecimos ahí. Entonces, cuando yo llegué me di cuenta, para mí son las Falklands, pero no porque esté a favor o en contra de Argentina o Inglaterra, sino porque las personas que viven ahí eligieron quiénes son los que los cuidan, ¿no? O quiénes son los que los gobiernan. Bueno, hace poquito acá, las elecciones internas, yo pensaba eso, ¿no? Qué maravilloso, qué linda es la democracia, también viendo las cosas que están pasando en otras partes de Latinoamérica, qué bendición tenemos de poder decidir, ¿no? De que los diferentes partidos están ahí, todos trabajando, bueno, a veces no se dicen cosas muy simpáticas, pero estamos unos al lado de los otros, tenemos a la familia, el que vota un partido, el que vota el otro, eso es una bendición y yo pienso que mientras exista eso, Uruguay siempre gana, es lo que yo siento, ¿sabes? Y en las islas pasa lo mismo, ellos expresaron lo que ellos desean, ellos se sienten ingleses, ellos son ingleses, y está bien, es decisión de ellos. Eso, claro, dentro de la comunidad, después, más allá de eso, la historia también pesa muchísimo para ambos, ¿no? Con todo lo que pasó y el conflicto, que bueno, nosotros obviamente lo vivimos desde una lejanía, porque no nos toca como país, como nación, pero me imagino que va a haber sido doloroso para muchos también, ¿no? Muy, muy doloroso y para muchas personas lo sigue siendo y lo rememoran con muchísimo respeto, ¿sí? Esa es la parte que siempre como que llega un poquito a la emoción, ¿no? Algunas personas se enojan, otras personas, bueno, cada uno tiene derecho a tener la opinión que quiera, ¿verdad? Totalmente. Pero yo a veces pienso, cuando tomamos una decisión en nuestras vidas, ¿es por ideología o es por lo que está sucediendo en la realidad? ¿Qué es lo que nos mueve? No sé, yo nací acá, me encanta el olor a pasto, yo nací en un pueblo, me gusta el mate porque mi familia tomaba mate, no sé, todo lo que nos rodea y todo lo que nos hace elegir lo que somos tiene que ver con nuestra experiencia de vida desde que nacemos. Lo mismo pasa en ese lugar. Sin duda. Y bueno, y ahora tengo dos hogares, dos hogares que amo porque yo no puedo estar sin venir a Uruguay todos los años, pero tampoco pienso en no vivir allá. Claro. O sea, soy muy afortunada en tener una vida entre ambas partes, la verdad. Qué linda historia, Karina. Te agradecemos por compartirla con nosotros. Es una hermosa historia de amor también y bueno, también de rebeldía, de sacar ese espíritu aventurero que no hay momento para jugársela por amor o jugársela por lo que uno siente y las ganas que tenés de cambiar tu vida y tener nuevas experiencias, ¿no? Y eso es un lindo mensaje para todos los que están del otro lado. ¿Cuándo te volvés? Me vuelvo a fines de septiembre. Ah, bien, te quedás largo. Estoy extrañando mucho, pero estoy disfrutando mucho a mi familia. ¿Tu marido no viene con vos? Sí, él estuvo acá. Él siempre viene. Este año, él no se queda tanto como me quedo yo, pero él viene, es generalmente un mes, mes y medio está acá conmigo. Este año estuvo poquito, estuvo una semana, así que tuvimos una semana de novios. ¡Qué lindo! Y bueno, y ahora yo disfrutando a mi familia, a mi mamá, a mi abuelo que tiene 99 años, a mi hija, a mis hermanas, a mis amigos y bueno. Le mandamos un beso a todos. 25 de agosto, ¿no? Sí, 25 de agosto y acá a Claudia y a todos me los tengo que nombrar, que son los que me bancan la cabeza cuando estoy acá en Montevideo, porque me quedo en la casa de ellos y bueno, también es un tercer hogar para mí. Bienvenido.